Buenas, bienvenidos a Resonando con tus amigos. Ya de vuelta aquí en casita. Bueno, realmente regresé el miércoles. Hola Jonathan, buenas tardes allí. Hola Marsa, hola Nati, amor, bueno, Sandra, todos. Hola, hola Meli, hola Pau. Bueno, por fin me quedo un momentito liberada, no por mucho tiempo, para poder hacer un poquito... ¡Hola Titi! Este directo tan esperado, después de todas las preguntas y toda la gente que me está preguntando por Telegram. Sí ha sido una volada muy fuerte, ya sabéis que Perú para mí representaba muchísimo y con motivo. Pero vamos a hablar, como he puesto en el título del vídeo, las realidades no son lo que parecen y sobre todo cómo podemos estar haciendo que ciertas interpretaciones nos den más hacia... ¡Hola mi amada Lore! No vayamos directamente a manifestar la realidad que uno vive. He estado viendo, sobre todo, y observando... ¡Hola! Pues un besito a Juani. Un besito a tus hijos, que son preciosos, Titi. Bueno, mi intención no es hacerlo muy largo, tengo intención de hablar principalmente de las llamas gemelas, de cómo saber si estamos en una realidad paralela o no, brevemente, porque ahora mismo hay una interpretación que estamos, parece ser seguro de una realidad, pero es para interpretar otra, decir todo esto y sobre todo los cambios que se abenicinan en Resonando con tu Esencia, por todo lo que me estáis diciendo, todos los contactos, sabéis que ante todo la coherencia es lo que me va a llevar a tomar las decisiones finalmente y bueno, yo creo que si muchos, como me preguntáis, empezáramos a trabajar el código del amor, el que siempre está presente, creo que no habría ningún tipo de distorsión, ¿no? Como ayer, uno de los comentarios, cuando hice hazme una pregunta, me dijo una mujer ama de casa, no recuerdo tu nombre, pero yo creo que ya estás conectada, simplemente porque os siento, ¿no? Como incluso, como hacéis las preguntas, he hecho una captura de pantalla para ver todo, sobre todo lo que más resonaba y me llama la atención que todavía nos surjan este tipo de preguntas, ¿no? Como ser como tú, o parte del equipo. Cuando escucho esas cosas, a mí me pula la cabeza, porque quiero dejar bien claro que yo no... Hola Nuria, preciosa, os voy leyendo, pero así no me quiero despistar, porque sé que cuando se arranca un vídeo, ¿no? Ahí como vamos, como pollo sin cabeza por la vida, ya principalmente a mí, no me gusta que se alarguen. Ahora entiendo que hay muchos que os gustan entreteneros y un desarrollo, porque no seguís a muchos, pero los que estamos resonando con la información que nos llega, queréis rápidamente, pues que sea corto, ¿no? y directo. Entonces vamos a hablar directamente de eso, me revienta, así como guau, me gira, cuando todavía seguimos creyendo que tenemos que ser igual que alguien, ¿no? Quiero que dejar bien claro que yo lo único que formo, ¿no? Es guío a las personas, hablamos de formaciones y hablamos de resonar con la esencia. ¿Qué es resonar con la esencia? Es resonar principalmente con tu verdadero ser. Nosotros ya tenemos, ¿no? Una parte completa de información que es el lenguaje frecuencial, que no se interpreta correctamente en la Matrix. Entonces mi deber, mi misión es guiar y ser un catalizador para aquello que está realmente dispuesto a abrirse e interpretar, pues ese lenguaje tan complejo. De ahí podríamos desarrollarlo en un montón de cosas, en formaciones, retiros, activación de códigos, clases fragmentales, es lo que uno quiera, pero no vamos a ir ahí, cada uno está haciendo lo correcto, cada uno está en lo que siente. Entonces no vas a ser ya de entrada, no somos mejores que nadie. Estamos teniendo nuestra pantalla completa, estamos interpretando lo que venimos a hacer. Cuando una persona se va a otra realidad pensando que si soy como Lorena, si soy como parte de resonando con tu esencia, voy a estar iluminada, voy a estar... No, porque todos estamos como lo que estamos vibrando. Que está bien o mal, para unos estará muy bien porque estarán siendo los directores de su propia orquesta y luego otros estarán que necesitan que alguien le guíe para saber qué toco ahora. Y está todo bien, porque una vez dije desde bien chiquitita de un principio, hay gente que viene para mandar y otras para que le manden. Pero es que esto es un patio de juegos, esto es la tierra, es un entrenamiento. Somos muchas razas que venimos aquí a interpretar lo que realmente creemos que sostenemos como idea, como experiencia, y hay otros que nos ponemos a prueba. ¿Cómo? En códigos de visibilidad. Que son los que nos encontramos, por eso siento que te conozco Lorena, porque hay un amor incondicional, porque es una forma de interpretar que eso ya está ahí. Ahora, ¿por qué es importante soltar la idea de querer ser como alguien? Porque en el momento que tú te piensas que tengo que ser como esa persona o hay que meterse en este tema porque ya muchos lo llevan, yo me ahogo, yo me niego. Cuando uno se niega, te estás anulando completamente, entonces tus células dejan de escucharte, dejan de aprobarte, dejan de tener esa credibilidad y ese empoderamiento. De ahí a estas formas de entender que sin un conocimiento a otra, pregunta de las vuestras, ¿cómo empezar? Sobre todo, empezamos cuando uno tiene ganas. No puedes empezar nada cuando no te apetece cambiar, no te apetece dedicarle tiempo y no te apetece ahora mismo que lo que era ya no es. Entonces, primera parte, valentía. Si no tenemos valentía ya en la vida, no podemos seguir arrancando nada o continuar nada porque la valentía es lo que va a hacer que muevas completamente todo. Ahora, también me hablabais de las llamas gemelas, ¿no? Al encontrar, no, al encontrar, no, a reencontrarnos. ¿Qué representa una llama gemela? Se pueden ver muchos mitos, van a ver un montón de historias y todas van a ser buenas porque cada uno cuenta su parte que le ha funcionado y estará perfecta. Pero, en ese aspecto voy a contar lo que ahora para mí interpreto que es la llama gemela. Después de una sanación, después de entender tanta línea del tiempo, después de casi decir que abandono, ¿no? Porque yo siempre he sido clara, soy de las que dices o me cambiáis la pantalla, a mí misma, ¿eh? Cuando uno se da cuenta de esa parte de locura, ¿qué tienes tú, Lorena? Digo que soy directa. A ver, ¿quién diría ahora que se pone a hablar sola? No, supuestamente, que no estamos solos, es decir, o me cambia la pantalla o no juego más. Yo soy de aquellas que digo, oye, si he hecho esto, no me hago los deberes, paso mi lista, como digo, tengo mi orden. ¿Y esto qué está pasando? Yo no me entiendo todavía. Yo soy de las que digo, pues pongo límites o pongo fechas o darme las pistas más claras. Entonces, imaginaros cómo yo observo, siento y reconozco. Aquí, en otra parte, se han despertado muchísimos códigos después de todo lo que me estáis siguiendo, todo el trabajo que hemos dado. O sea, esto acaba de empezar porque ahora todo lo que estabais en el retiro online se han ido, es una confirmación para todo el mes de junio que entramos en amor incondicional, entramos en familia, en pareja, de ahí, eso que Lorena, vas a hacer una formación o vas a hacer... Yo simplemente siempre voy a contar una experiencia que me ha funcionado. Entonces, cuando vivimos una experiencia es porque ya se ha integrado la información. Entonces, cuando llega la llama gemela que parece que sea una moda, no es una moda en sí, hablan de los compañeros galácticos. Ya habéis visto en otros momentos que hemos hablado de los compañeros galácticos, hemos hablado de cómo debería ser una relación. Ahora, ¿qué es bueno o malo o no? Eran en función de lo que tú estabas sosteniendo como idea o con alguna memoria o con algún acuerdo que quedaba pendiente de visibilidad. Entonces, yo hablo en este instante. Las llamas gemelas representan que justamente por mi bagaje, por la experiencia que algún día pues la haremos juntos para que podáis entender que todo es esto. ¿Lo vas a presentar? ¿Vais a salir juntos? Bueno, poco a poco porque me parece que esto es un... es como una novela, ¿no? No paramos a pensar y decir, qué curioso. Ahora, ¿sería bueno que la gente lo supiese? No, no sé. Yo, eso habrá que hacer un testaje para saber si es importante pero creo que todo mi bagaje ha hecho que tenga más confirmación aquella intuición, aquello que se siente porque, es decir, lo he conseguido. No sé qué pasará mañana pero ahora mismo vivo en el presente. Es decir, cuando crees que es imposible, yo tuve que creer que me hizo una compañera, Lorena, tú vienes a que te amen, tú vienes a que un terrícola te dé amor, activa el código del amor y ya está. Deja que de tu compañero galáctico deja tu playa de uno que va a venir. Ok, entonces entendí el juego. Recordar que el oráculo siempre va a decir lo que tienes que escuchar, no que sea cierto. Entonces, ¿qué ocurrió en mi mente? Ok, acepto, pues venga que me ame un terrícola, activo el código del amor porque yo no estoy esperando a otro, estoy esperando realmente que vale, acepto la pantalla. Cuando acepta la pantalla superas el nivel porque tú tienes que entender esa realidad. Entonces, entendemos que, claro, cuando ya era, cuidado con los semillas estelares, con los misioneros, los que nos llevamos tan a cabo y tan a pecho las misiones, nos desolvidamos de vivir y disfrutar. Y eso es lo que decía. Por eso es esa historia y por eso esa sinceridad cuando mando un audio y digo, cuando estaba en Perú y miraba a mi compañera amada en el taxi, digo, ¿quién me manda a mí a hacer esto? Sin comer, con sueño, con tráfico, todo, o sea, era todo un caos porque había muchísima información. Era un momento de desgaste al máximo que ya no puedes más y miras de para qué. Escuchamos a veces comentarios, vemos el egoísmo de la gente, vemos cómo funciona el sistema. Digo, si nos hemos creado esta pantalla, ¿qué queremos aquí? ¿Qué tenemos que estar viendo aquí? Ok, valor. Besé entrar a España, besé la carretera por donde conducía, es una sensación de decir, ok, ya lo entiendo. Damos este punto para ver y dar más confirmación y más aprecio a lo que estás teniendo en tu realidad. Entonces, en este momento, lo digo, de todas estas intuiciones, cuando llega, pues mi llama gemela es cuando, ok, fue en un retiro y soy de esas personas que digo, lo que es para ti se presenta delante de ti y así dicho y hecho. Entonces, fue algo muy fuerte porque su energía empezó a hablar, los corazones empezaron a sincronizar y no sé por qué. Yo estaba acompañada, de hecho, tenía a un compañero cercano y digo, pero ¿qué me está diciendo? Cuando nos pusimos a hablar antes de subir, pues acomodarse en los lugares para la casa, empezaba a encenderse y apagarse la luz y digo, ¿qué está pasando aquí? Sin embargo, había algo que ya la energía no estaba hablando, pero como estaba con el retiro, estaba con los testajes, estaba con todo, no se interpretaba bien. Entonces, claro, pero había algo que ya cuando pides que se muestre la verdad, era cuestión de tiempo que en tres días se pusiera todo en orden, ¿no? Entonces, para mí, ¿qué ha sido después de su historia y la mía? Pues que hemos pasado prácticamente lo mismo. Todas las historias de las llamas gemelas es que han pasado unas pruebas muy grandes y luego encima ya no llegar a sostenerse. Habrían dos opciones. Hubo un punto que dije, no lo digo, ¿para qué? ¿Para qué vamos a hablar? Porque la gente en el fondo no se va a alegrar. Vamos a ser honestos. La gente no le gusta cuando solo te ayudan cuando das pena. Y es así. Y ahora te estarás riendo seguramente porque es verdad, pero cuando realmente te van bien las cosas la gente en vez de alegrarse y a mí cuando me toca. Hay excepciones pero en el fondo hay personas que no tienen tan desarrollada esa intención. Por eso va todo como va en el sistema. Porque en vez de observar por qué unos triunfan y son coherencia y le fluye todo y decir, uy, ¿qué forma de sostener de pensamiento tendrán o de enfoque que todo fluye? En vez de pensarlo así van a que ya no resonamos, yo ya no puedo, me creo expectativas, creo que hay una competición y me aparto de entender lo que hay. Pero sin embargo, que quede bien claro, las llamas gemelas vienen cuando hay un compromiso. Hay un compromiso de verdad de misión. porque lo que ha hecho es que estés como, wow, vienen las cosas más claras. En el momento que pensabas que lo perdía todo e incluso que dejabas las redes sociales. Digo, ya era un punto de que ya más bajo no podía entrar en decir, cuando más conocemos entenderlo, más te frustra la realidad porque no encuentras coherencia en ningún lado, todo te sienta mal, crees que te sienta mal hasta que llega un punto que digo, si la matriz es perfecta, solo te está manifestando lo que tú vibras, pero claro, entender eso es otro tema distinto. Pero tener cuenta que cuando viene una llama gemela es porque tú sabes controlarte, entiendes tu femenino y masculino, comprendes que eres dueña de tu realidad, tienes presente tu misión ante todo y tener tu misión ante todo es que no es lo que dicen es lo que tú vas a entender y no es lo que te aconsejan sino lo que a ti te sirve en la realidad que estás creando sin perder el respeto, sin perder el amor, sin perder tu postura, tu coherencia, tu anclaje, tu palabra, tu código y tu compromiso. Entonces, entiendo yo también que en otro momento no podía venir, ¿por qué? Porque también es eso, ¿no? Hay mucha, hay mucha conexión, nos leemos la mente constantemente, o sea, antes que es todo, es estar conmigo mismo en un hombre, digo, si yo hubiese sido un hombre que sería eso y él al revés, ¿no? Es decir, es una compatibilidad que decir, lo sabes, he hablado, he visto vídeos en su momento, ¿cómo será? ¿cómo se habla? por eso un poquito de qué representa cuando tú ya realmente estás bien contigo, tú emites una forma de que ya no buscas fallos en el que tienes enfrente, por lo tanto, emites una coherencia que atraes a tu semejante, entonces, coherencia es en todo, ¿no? Si yo de alguna manera soy así, ¿por qué tenía que tener otra persona que me molesta como mastica, me molesta incluso como camina sus gestos? Hay cosas que empezamos a decir que yo pegaba, ¿no? Digo, ¿podemos tener algún fallo? ¿Podemos encontrar algo que esté? Por ahora es así, también soy honesta, digo, no sé lo que pasará mañana, ahora es esta realidad y nunca va a pensar me molesta el mañana porque es este presente, pero sí que es curioso que ahora todo el mundo, yo quiero el código ese, ¿no? Trabajamos en Perú también el código de cómo obtenerlo. Ahora, claro, cuando empezamos a trabajar que eso es lo que estábamos ahora justamente focalizándonos, a trabajar en lo que tú emites y lo que realmente entiendes que estás emitiendo hay un abismo porque no es lo mismo lo que crees que estás diciendo a lo que estás realmente emitiendo, o sea, nada que ver. Ahora, cuando empezamos a tener, gracias, cuando empezamos a tener estas interpretaciones claras, mi historia cambia porque ahora sé si estoy en una realidad que no es mía o en una ilusión, en otra línea del tiempo, me hablaban también si, qué son, porque vamos a mezclar todas las preguntas, qué es una realidad, ¿no? qué es una ilusión, a ver, todo tiene, si lo miramos así es como un mundo holográfico, pero siempre va a determinar más el creador que ha hecho el juego de la pantalla. si yo tengo una persona que me da una fe, ¿no? una forma de tener una credibilidad y apuesto por ello, entonces, hay tanta vibración que yo me voy a su frecuencia porque tiene más fuerza de crear y de alguna manera me hace ver lo que él sabe hacer. Pero cuando, y está bien muchas veces porque eso justamente es lo que nos ayuda a que, ¿no? hay un enfoque, ahora mismo hemos dado un avance muy grande con todo este tema tecnológico de las máquinas donde miramos el aura, donde vemos las fisuras, ahí, ahora empieza un salto muy grande y justamente también respondiendo a la pregunta de las llamas gemelas es cuando viene todo, ¿no? hay un cambio porque justamente llega el espacio, llegan eso que teníamos los dos paralelamente, él en su realidad y yo en la mía, cuando nos juntamos es como, se complementó, yo soñando tres años con ese tipo de máquinas que me decían que iba a venir un adelanto, o sea, todo, él viene con toda la información de las máquinas, entonces lo que yo tenía ya trabajado es como él también se complementa y es decir, claro, porque vamos a otra realidad de pantallas, un día lo comenté en un curso, imaginaros que este es el divino masculino y este es el sagrado femenino y este emite uno en tu realidad y solo puedes ver una parte en tu frecuencia, pero cuando cuando se juntan los dos y se sostienen en la misma frecuencia pueden hacer proyectar en el holograma otra realidad distinta que ya no es solo el divino masculino sino saber sostenerte, mantener el equilibrio, mantener el enfoque que hizo que realmente estuvieses aquí, entonces se pone compleja, es muy compleja una pantalla de llamas gemelas, no es fácil ¿por qué? porque se siente todo mucho más intenso pero hasta desde la distancia también ha sido un reto muy fuerte Perú porque encima al estar con el peque es como estar realmente sintiendo la parte más potente ¿no? y lo digo porque sí que es bueno sí como la serie de GIF por eso es bueno que yo lo comente porque decía había dos partes y lo digo porque ¿qué le interesará a la gente? y yo digo pero si una en mi canal dos es importante que entendáis que todo lo que yo estoy explicando está basado en una historia real no leo ningún libro estoy contando mis pasos cada paso es una historia es un camino es leyenda entonces el día de mañana lo que ha pasado lo que he narrado lo que están puestos en mis formaciones que yo no es un coaching como hablaban mis compañeras es que no es un coaching normal es una mentoría tenemos que entender la diferencia de ser coaching ¿no? y mil furnes que están bastante de moda a ser una mentoría a entender tu psique a comprender tus valores a comprender que todo está basado en tu realidad de qué te sirve ser experta en coaching si luego no eres buena mamá o no sabes ser buena no sé ser buena persona ya no ser buena mamá ser buena persona tener intenciones ayer por ejemplo el vecino abajo que digo uy son de estas cosas que te dicen a las 11 de la mañana picando y bajé perdona ¿dónde está aquel que pica? a las 11 y media de la noche y me dice sí que se le había estropeado algo cosas cotidianas que ayudan mucho porque quizás no te estaré dando ahora mismo un powerpoint o un dibujito con la pizarra pero esto nos pasa a todos nos pasan cosas cotidianas en el tren en el metro conduciendo de la gasolinera y podéis aprender pero así nos da un resumen de la vida como está justamente el vecino de abajo me dijo que se le había roto y que a veces escucha tacones o que alguien descalzo y que bueno que a veces no dice nada pero que tiene que ver primero no estoy en mi casa dos que tiene que ver eso para que usted pique a las 11 y media lo estoy diciendo de buenas entonces como su hija su hijo no estaba y su mujer le dio por picar arreglar una cosa fijaros importándole una mierda lo que pensara el mundo entonces esa es acción es decir en otro momento una no había sido todo así yo respiré ok me intentan hacer una interferencia entonces dije ole yo que me he superado porque nosotros nos superamos en las cosas cotidianas como te hacen maestro entendiendo tu realidad sabiendo amar por eso dije hoy realmente el compromiso más grande de la humanidad es saber sostener el código del amor porque el código del amor es el que abre todas las puertas es el que te hace ser compasivo es el que te hace ser realmente realista el que hace ser auténtico porque hoy justamente yo me atreví a decir el tema de las llamas o cuando lo publiqué yo no me voy de Perú si no publico el tema de las llamas gemelas incluso parte de mi equipo me dijo no lo hagas que no le vas a estar en boca a todo el mundo te van a interferir hoy sabéis que si mañana alguien me interfiere si realmente pasa lo que pasa me da igual yo ahora mismo esto es lo que hay esta soy yo hoy he contado cosas que no funcionan ¿no? y que me digo me ha pasado esto hemos visto lo que es un ataque he vivido muchísimas jugadas yo ahora digo eh chicos que hay una esperanza que sí que cuando sigues contigo cuando te eres fiel cuando te amas por encima de todo cuando superas los retos cuando te haces invencible y necesitas pasar por experiencias para hacerte invencible necesitas realmente pasar por eso para valorar el tiempo de una persona valorar y ser merecedor lo que ahora sabes disfrutar porque comentaba en otro momento no podríamos disfrutar de lo que hacemos ahora ¿por qué? porque estamos llevando ante todo la misión hay tiempo compartimos es decir sabemos valorar lo que nos ha costado que antes nadie nos entendiera pero para llegar a este punto es porque ha habido una maestría tanto en uno como en otro se sabe hablar de diferente forma que hacías anteriormente hay un respeto de coherencia y entendemos que hay libertad porque en todo momento somos libres simplemente comprendes que hay no un ser consciente holístico que sabe escucharte de todas las partes y se manifiesta en la parte física que realmente te está haciendo de intérprete en todo momento ahora cuando me dicen llamas gemelas si es hombre o mujer yo ahí no voy a entender a entrar porque son programaciones que cada uno lo tiene si empezáramos a sentir de verdad que cada uno está en su jugada que cada uno haga lo que quiera siempre y cuando realmente sientas coherencia y felicidad en tu vida cuando me preguntan a mí yo me he metido en pantallas que digo ¿qué hago aquí? pero estar y apreciar y amar a esa persona y decir ok pues por alguna razón estoy y parecía que cuando ya no podía decir ¿qué estoy haciendo? si esto en otro momento lo odiaba si esto en otro momento no podría ahí te diste cuenta que por esas cositas por hacerte inmune en aquello que te movía o querer controlarlo todo es lo que ha hecho hoy en día que todo fluye de otra forma más fácil entonces sí al reencuentro de las llamas gemelas porque sí al compromiso de mantener una lealtad en el colectivo personas que se saben amar se saben respetar son personas que pueden llevar coherencia en todas sus vidas cuando lo veáis o cuando lo veáis vais a ver realmente que hay coherencia de decir muchos no habéis visto incluso uy tienes un parecido es la energía y es que es verdad yo miraba hasta mi familia y decía ostras y mi hijo que mi hijo es un clasifica es cohesión o no es no le puedes engañar a un niño y es algo decir qué bonito también compartir esto ¿no? ahí lo dejo la gente se alegrará la gente no se alegrará yo digo Dios y a mí qué más me da si ahora cuando estamos de puertas para adentro digo wow me superé hoy pude decir que realmente esto existe en mi vida sin pensar porque antiguamente si he tenido algún vínculo alguna relación nunca lo contaba ¿por qué? porque uy qué van a decir uy esto no es un gran hermano esto es un reality show o dejarán de seguirme ya da igual esto es lo que hay a ver quién se atreve hoy en día a decir esto es así y a exponer su vida su nombre porque también lo comentábamos en anteriores vídeos compañeros Lorena no cuentes esto porque todavía no es seguro ¿qué no es seguro? no es seguro tu duda no es seguro lo que todavía no te has formado no es seguro aquello que todavía no le has puesto más valor no es seguro aquello que todavía crees que te van a hackear cuando tú sabes lo que estás haciendo en tu vida cuando pisas fuerte cuando estás sostenido nada te mueve no te puede mover nada cuando lo anclas bien ¿qué pasa cuando anclas bien una viga? cuando anclas y hay buenos cimientos no lo mueve nada entonces claro no es lo mismo que lo diga un palo de paja que cuando viene viento que lo diga una viga bien anclada en la tierra es decir ya puede venir un huracán aquí nadie nos mueve entonces es dependiendo de la perspectiva ahora todas las preguntas de las personas ¿cómo empiezo? ¿soy un original? ya para entrar todo lo que estamos aquí tenemos algo a nuestro favor lo que ya entendemos los temas tan locos que hablo que para los dormidos es lo que estás diciendo para nosotros son es maestría ya eso hay una verdad detrás ahora es cómo limpiamos esas fachadas esas caretas esos personajes que nos confunden constantemente cómo hacer que la mente no interfiera tanto en lo que ya somos y emitimos a eso vamos a las formaciones de formadores nos vamos al empoderamiento femenino pero no para decir no feminazes los hombres ahí yo también en su momento de jovencita llegué a un punto a odiar al hombre porque no entendía realmente cómo funcionaba mal explicado por la historia entonces no aquí no va uno sin el otro ya de igual repito ¿vale? si hay vínculos de dos hombres dos mujeres cada uno está haciendo lo que viene a sentir pero sobre todo coherencia ahora hay otro punto de interferencia no que ahí no vamos a entrar pero cuando uno realmente sabe que lo sabe no hay no hay tipo de duda cuando yo miraba esos vídeos digo es que lo sabes lo sientes la gente y seguro y es pronto es que ya ni habla uno ya sabe uno ya sabe cómo reacciona uno ya sabe cómo emite uno ya sabe realmente cuando se va a dormir cómo está tu paz cómo está tu estómago cómo están tus pensamientos cómo fluye tu mirada la gente dice uy te veo diferente porque rebosa el amor rebosa la coherencia rebosa la tranquilidad hay paz y la paz no es negociable chicos otra cosa importante que quiero que entendáis lo que ha pasado resonando con tu esencia hubo una propuesta muy grande hubo una propuesta ¿no? de un futuro colaborador ¿no? un inversor que quiso ayudarme a montar ¿no? una franquicia tal esto lo otro y el momento que yo vi que mi grupo para que entendáis un poquito lo que es lo que se pasa y aquí podéis tener ¿no? aquí se responden también muchas cosas cuando queréis hacer partes ¿no? de lo que es quien duda es porque todavía no sabe el conocimiento pero esto es importante que sepan los pasos nunca os he hablado muchas veces de mi historia pero constantemente nos vienen tentaciones por el otro lado porque es una parte de entender cuando te encuentras con tu imagen en el universo te da tantas pistas que es increíble que el impulso del sagrado masculino es total la conexión es total lo que materializas la alquimia es impresionante mira que yo he tenido relaciones pero es como lo sabes como que no ha existido nada más que eso pero bueno entender una parte y así vamos acabando estos meses tres meses atrás que tenía cero la numerología que era una parte importante era un renacimiento reinventarme también mi cuarta novena era volver a empezar de nuevo una pareja casa hijo familia incluso todo nuevo si empezamos a entender los ciclos de la numerología de los septenios de las novenas podemos ver cómo damos eso es lo que formamos por eso mucha gente pregunta qué es un código todo esto hay una formación porque no es entender una tulpa en sí un egregor es que hay mucho más conceptos detrás y que cada uno lo va a interpretar en su realidad que se mueve y cómo lo va a desarrollar pero sí que es verdad que si empezamos a comprender que yo hubo una tentación muy grande ¿no? y ahí entre todo vibraba una incoherencia porque yo vi todo encima de la mesa yo lo vi todo perfecto pero sobre todo veía que se perdía el código del amor de la lealtad y de los principios ¿dónde está la escala de valores? se nos ha ido por favor se nos ha ido la escala de valores en el mundo ahora mismo nadie sabe la escala de valores porque en el momento que a mí me ofrecieron todo ¿dónde lo quieres? ¿cómo lo quieres? ¿no? y cuando y veía que peligraba mi equipo mis niños como digo yo mis conexiones de los Zoom el reírnos el compartir momentos el ver cómo crecemos el ver cómo nos mejoramos el ver cómo nos proponemos bajar otro tipo de información y la llevamos a cabo y sostenerlo eso es incomparable eso es maestría es decir Jesús cuando vino o la historia que contaron ¿vale? porque esos hay otros temas que son importantes también saber no venían a montar castillos los grandes maestros que se han recordado no venían por sus palacios no les admiraban por lo que realmente dejaron ahí porque si nos fijamos todo el conocimiento está en un mineral está en la tierra está en un vórtice energético y ahí a todo lo que viene está en la conciencia colectiva que justamente porque atacan a la mente porque es lo único que tiene valor entonces aquí lo más importante no es llegar a conseguir lo material es saber conseguir tu paz mental y que esté todo equilibrado en la realidad que te sepa mover porque ya no es lo que te vas a mover en tu casita no que tú te sepa mover a donde vayas y tengas el estado de benevolencia ¿no? que seas buena persona una persona benévola y luego también que seas una persona coherente porque si nos viene ahora una persona que mueve que está ¿no? que es alucinante en Perú parece o al menos lo que hemos visto nadie se pone casco para escuchar las cosas éramos nosotros perdona ¿puede bajar el volumen? entonces que era respeto me callo porque lo está escuchando o nos interfiere a todos entonces es saber hablar sin ofender y que te escuchen porque ese estaba de prueba estaba esperando a ver si le decías y tú oye perdón todo bien pero ¿puedes bajar el volumen? es que sí, sí, claro perdona ¿no? entonces no es que nadie te ataca es saber que todo lo que está en tu vida te está mostrando cómo te sostienes y eso lo cambia todo cuando uno se sostiene sabe aprender a sostenerse no te lo va a hacer un libro vas a tener que aprender de personas que realmente han pasado por esos recorridos por eso nosotros miramos y cuando hacen comentarios es que es normal y es que es verdad si es que tienes razón pero es que yo ahora mismo no lo veo entonces cuando dejas de darle importancia todo aquello que le quita poder tu mente no existe en la realidad por eso ahí vamos y eso también ahora empezamos con todas las preguntas o sea con todas dar un informe de lo que va a pasar con todo esto que eso es para otro directo si puedo hacerlo mañana pues lo haré porque hay muchísima información sabéis que ante todo hablo porque siento como son las cosas me vino Perú ¿por qué? porque cuando volé por Nazca me voló la cabeza luego por el tema gracias Tare Tere luego también cuando fuimos a Machu Picchu otra información que digo ¿cómo te explico lo que estoy sintiendo? ahora viene algo bastante fuerte primeramente una manifestación que ya por fin se dio el lugar ¿no? después de seis años buscando mi hogar pues viene ya otro de los puntos importantes cuando sabes si es la llama gémela o no es que todo se arranca o sea viene todo parece que viene él y viene todo el equipo completo porque ya se manifestó pues todo lo que estaba no parado sino como que estaba ahí en stand-by ¿no? uy como lo se acaba de enganchar automáticamente venir de Cancún de todo este trabajo energético finalizar ahí y entender que ahora hasta aquí ¿no? pues se manifestó pues el la casa el lugar ¿no? donde tenemos intención de poder hacer pues este tipo de de crear ¿no? las reuniones galácticas pues todo el espacio para los compañeros sobre todo porque principalmente decía yo tengo que tener un espacio donde esté conectada con la naturaleza y pensar incluso en irte a un lugar ¿no? es decir coherencia es que primeramente están mis hijos es decir si vamos por valores escala de valores primero soy mamá yo no me voy a ir y mover a todo el mundo no, no entonces eso vas empezando pero hemos tenido que ir a otro punto para darte cuenta al otro extremo para darte cuenta que estaba lo de tu casa pero todo eso lleva tiempo lleva valentía lleva dedicación sobre todo mucho ¿no? muchas realidades creadas e ir y volver para saber sacar el punto medio eso es la maestría pero en estos puntos también me he dado cuenta que Perú fue poderoso luego la parte de Machu Picchu pero estando ahí ya me di cuenta que me venía mucho Bosnia entonces ¿por qué Bosnia? ¿por qué la parte de Rumanía? justamente toda la información que se guarda sabemos que todo lo del este es una de las razas más inteligentes que hay a nivel tecnológico no que sean más avanzadas ni nada son razas energéticas distintas para tener un entendimiento hay otro grado de comprensión vibratorio si tuviéramos que poner cajas ordenadas 1, 2, 3, 4 pues bueno ahí hay un grado de vibración diferente aquí por lo tanto los que nacen allí también interpretan otra frecuencia porque van a una velocidad distinta aquí se suele decir que son también mucho más sistemáticos ¿no? son más programadores tirando más para los saltantes que por eso hay que tener un punto medio nosotros principalmente ¿para qué estamos aquí? pues cuando hagamos el vídeo vais a entender por qué hay un llamado tan grande y eso ha tomado ahora mismo un vuelco completamente a todo porque ya no ya no es Egipto lo que se tenía que hacer así que a todos los que estaban pensando en Egipto la coherencia ante todo por eso quiero que entendáis que estos puntos no son fáciles porque me gustaría tener las cosas a veces más claras ahora lo siento y lo digo no se va a hacer Egipto pero sí que se va a hacer lo más seguro Transilvania Transilvania y Bosnia las rutas porque los vórtices que hay ahí es un conocimiento que incluso tuvieron que negociar los reptilinos para que dejaran de emitir esa información porque es lo que guarda prácticamente cómo se dirige el planeta ¿os imagináis volver ahí? porque hemos hablado el tema de las máquinas hemos hablado justamente de todo lo que hay y qué pasa con las naves conscientes qué son las naves qué representan los vórtices porque hay dimensiones que se abren y otras que no ahora comprendí que claro cuando programé Egipto yo no estaba con mi llama gemela por lo tanto seguía manteniendo todavía una frecuencia que me podía ver esa pantalla cuando venimos y se complementa la información podemos sentir otros llamados porque son más grandes las pantallas son más fuertes entonces vamos en el testaje es un 90 y pico casi 100 de que es Bosnia-Trasilvania es una de las pirámides más importantes del mundo y más grandes ahora encima él habla por eso digo que toda mi vida llevando he visto por aquí muchos que el tema de si Egipto se aplaza se aplaza no es que no se haga se aplaza porque en el tema de la mudanza en el tema de las máquinas que han llegado que se van a hacer el día 11 y 12 ya lo digo ahora haremos un repasito para que estéis el 11 y el 12 aquí en Mataró se va a hacer una conferencia de dos días viene incluida la noche sábado y domingo vale el sábado a las 3 de 3 a 7 luego se queda a margen para poder hablar del tema de quien quiera probar el tema de las máquinas para mirar el aura hacer un diagnóstico completo y el domingo también de todo lo que hay porque son formaciones de activar entonces veréis vosotros mismos como entráis con una frecuencia como están vuestros colores y como se van y eso es una forma de agilizar los procesos de los que se hablan es corroborar porque a veces lo sentimos pero no es el mismo sentido que ya lo siento y lo veo entonces hay algo que ya me está reflejando que esto es cierto entonces ese por un lado pero sobre todo se tiene que entender que no da tiempo si en septiembre era Egipto y sobre todo otra parte que me gusta añadir no me gusta cuando las cosas se hacen corre corriendo a mi me gusta sentirlas entonces hay algo que también pasa en Egipto importante yo entiendo que vivan del turismo pero automáticamente cuando ya pasamos a que cuánto vais a ser y cuánto de conmigo eso no va y hay que tener mucho cuidado con ciertas personas porque esto no es un negocio esto es un llamado entonces ahora puede cambiar y cuando ya te lo tomas por una obligación o ya lo toman porque hay una expectativa porque ya si ha venido cierto maestro y ha reunido a tantas personas y tú también pues como mínimo 300 no es como que parece más una venta a ver cuánto recaudamos entonces se pierde la intención y como ya se pierde la intención es como que ya no resuena voy como paso pero hay que ir como si voy sola como decir me tengo que ir entonces hay prioridades y sobre todo la prioridad es tu coherencia si ahora estamos ya no somos lo mismo que de ayer a lo de hoy entonces como vas a mantener una parte que ahora mismo se puede modificar siempre mira un ser consciente y lo que estamos en estas líneas siempre siempre se tiene que entender una parte importante cuando viene un ser consciente supuestamente que es consciente y se enfada porque has hecho la modificación no es muy consciente porque sabemos que los que vibramos acorde con la actualidad del día no podemos acatarnos que algo es fijo sabemos fluir y entender que ahora mismo eso no es prioridad si nos están diciendo parece uy cuidado porque nos intentaban ir para el otro lado y tener el valor de decir las cosas decir ok todo bien pero creo que ahora ahí no es porque si yo me voy a Egipto no estoy sintiendo Bosnia Egipto he ido dos veces ya tengo la información vale que se pueda hacer un recorrido pero se necesita compromiso y lo dije el otro día en Perú falta compromiso yo ya estoy viajando yo ya me estoy moviendo pues decía es necesario mover tanto para unos pocos cuántas personas son capaces de atreverse a sentir los movimientos que hacemos entonces es poderoso que ya no solo lo haga un grupo de personas tener un nivel de conocimiento y de conciencia acorde al movimiento porque somos todo un colectivo hoy en día lo que nos están mandando porque nosotros no sabemos dirigir nuestra vida y así vamos dándole palos de ciego a donde vamos encontrando y culpando a los demás porque tú todavía no te has hecho responsable de lo que observas y lo que te guardas en tu psique entonces yo he sentido esto a pesar que me quería dar ya un tiempo recordad que son tres años son dos años que no he parado casi un mes viajando y casi un mes haciendo o activación de códigos o retiros que hacéis uno y os vuela y os sirve para un año pues imaginaros crearlos con familia Jeko está haciendo educación consciente 24 horas conmigo es decir piensa tú qué haces en un día si ya te levantas te haces tu batido te vas a trabajar o te vas a dar una vuelta o te pones a limpiar qué te da tiempo hacer en tu vida hoy hoy lo he hablado con mi equipo imaginaros cuando coges un avión preparas maletas haces logística miras los correos haces las clases das formaciones haces un evento vienes vas o sea todo y aún así que te dé tiempo a canalizar y a bajar la información obvio que si nos paramos a pensar no está bien reñida igual no hay un equilibrio por eso nigeramente les hay modificaciones ya hay modificación hay un testaje sí hay un testaje hay un testaje al que entiende el código del valor hoy en día si empezáramos a recuperar los códigos de los valores la escala de los valores no estaríamos como estamos porque vamos agilizados decir no el grupo que lo entienda y no es de que tú no no es que te dicen que para esto los que estamos en serio no nos vamos a fallar estamos realmente siendo responsables hacia donde nos dirigimos el que viene voy a probar a ver qué es esto porque no entiende una coherencia en su realidad va a hacer que se mueva totalmente una realidad completa de un equipo galáctico entonces ¿de qué lado lo podemos observar? yo miro en este punto de cuando encima por ejemplo hablamos del proyecto del origen de tu hijo los cursos que hay cuando hablaban una chica me decía hoy que le he contestado no es que claro si es mamá soltera y claro no sé si hacer un curso me estás hablando de hacer un curso online que ya está grabado y porque eres madre soltera yo he sido madre soltera desde los 22 años con dos y justamente me ha pasado que con los dos o sea de dos papas diferentes y cuando pensaba que no me iba a volver a pasar me quedo casi estando embarazada soltera del segundo y si yo hubiese dicho no puedo porque soy mamá soltera no estaría aquí no hubiese conseguido crear una comunidad consciente una tribu consciente miles de oyentes que hoy estáis haciendo que vuestra vida mejore entonces yo no estoy hablando de libros estoy hablando de mis progresos y que realmente puedo demostrar que es cierto con técnicas con formaciones con perseverancia con saber interpretar correctamente la realidad que mueves no la que cuenta la que tú estás entendiendo la que estás observando mejor dicho entonces es ese punto ahora hay que tener también una parte si eres nuevo en esto y me dices y estás siguiendo porque yo hablo porque ya veo que para muchos es importante que no lo entendáis en el primer vídeo lo entenderéis en más y lo que te va a llegar si mantienes la intención son los vídeos correctos es porque todo aquello que te está moviendo en tu realidad se hace para comprender mucho mejor hacia donde te quiere dirigir entonces en estos puntos cuando empezamos a saber tener una amplia información es cuando tú te sabes manejar perfectamente en todo y esos son los vínculos personales cuando hablaba con Emma al principio no te entendía pero ahora cada vez más te entiendo al principio me chocaba tu frecuencia porque cuando yo vengo a eso y lo repito vengo a moverte todo y lo digo porque yo ya sé lo que venimos a hacer por eso el llamado es para los que venís sabiendo vuestra misión o vuestra certeza ahí yo me voy a sostener o ahí nos vamos a mantener para que para que nos caigáis para que tenemos que ser ese pilar de modo observador para que los demás no se caigan o cómo vemos una realidad que se puede interpretar nueva cuando los valientes cuando los que se saben plantar bien con firmeza coherencia ¿no? respeto sobre todo ¿no? y vericidad saben que todas las preguntas que le puedan hacer tienen las respuestas porque hay una historia de un bagaje entonces por eso cambia mucho a ser esas copias a ser los originales los originales cómo saber si eres un original de igual la pregunta que te hagan siempre vas a saber tener una respuesta siempre vas a tener una certeza aquel que duda de sí mismo no sabes si estás dirigiendo tú tu pantalla o te la estarán dirigiendo si hay hay justamente ese taller de empoderamiento femenino de femenino que hablamos de la energía sexual y hablamos de todos estos pero es que ¿por qué digo de formación? primeramente tiene que haber ese equilibrio de que no es lo mismo que ay mira me viene de rebote y lo aplico a que yo tengo una disposición tengo una entrega tengo un compromiso tengo mis días me dedico pongo toda esta realidad a que sea una forma de entenderlo priorizarlo e integrarlo ¿sí? ¿se entiende bien? entonces cuando también piden afloja es porque vemos que ahora podemos entender muy bien porque hay realidades o informaciones que no se dejan mostrar y yo siempre digo la información que está guardada por alguna razón está porque hoy en día no somos responsables y no somos dignos muchos de tener un conocimiento que no sabremos qué hacer con él con tanto poder ahora si empezáramos a criar valores a nuestros hijos ser equipo en casa si empezáramos a recordar cómo se ama de verdad no de un arquetipo o una ¿no? una representación de cómo debería ser la mujer el hombre el jefe no realmente a sentir la humanidad la certeza la raza la evolución una idea evolucionar mejor dicho ese conocimiento estaría mucho más fácil y accesible para todos no podría ser solo un secreto pero aquí se basa por la ley del equilibrio ¿no? causa y efecto correspondencia vibración mentalismo género polaridad entonces si no entendemos las leyes y mucho menos las sabemos interpretar ¿cómo vamos a pedir a gritos que no den algo que no entiendes? porque todavía primero no te cabe dos no tienes las células activadas a una vibración alta para sostener tanta frecuencia de un día por eso un buen mentor sé una forma correcta de mantener el enfoque y sobre todo la coherencia de transmitir un código es hacer responsable sobre toda la persona que lo que te vas a dar lo vas a entender porque muchas veces cuando me preguntan digo ¿estás realmente estás preparado para la respuesta? porque yo puedo responder pero realmente ¿quieres saber algo que a lo mejor va a cambiar tu realidad o la expectativa? entonces ya no sabes de dónde vamos es para qué vamos para qué quieres esa información yo sé para lo que lo quiero yo sé para qué fui a Perú yo sé para qué fui a Mérida yo sé para qué fui a Egipto yo sé para qué fui a México yo sé para todo lo que he vivido en mi realidad ahora vosotros ¿sabéis para qué os presentáis en ciertos lugares? ¿os comprometéis a tener ciertos cursos? ¿os comprometéis a pedir mi linaje de activación de códigos o decir quién soy? eso lo cambiaría todo porque si uno le llega la información es porque es responsable de saber sostenerla porque no se puede cambiar en esta pantalla eres eso en otra pantalla eso es otra cosa pero séte fiel a ti mantén tu valor y mantén tu compromiso por el cual hoy existes y eso es lo único que vale hoy para qué existes y para qué quieres tener un avance mejor cuando empezáramos si empezáramos todos a entender que los pasitos de cada uno es el resultado de un gran colectivo no nos molestaría ver cómo otros por ejemplo viven desafinando porque lo único que nos molesta es cómo desafina el mundo porque no entienden lo que ya sabemos pero eso también es maestría entonces cuando uno recuerda que tú lo que vienes a hacer es transmitir es amar es direccionar suelta fluye ama porque esa es la única forma que te va a llevar a entender mucho mejor de lo que estás hecho entonces ya no es lo que está pasando en el mundo es lo que te está mostrando que ya no le representa muchas veces así que cuidado con las realidades no es lo que me están mostrando es lo que yo ahora quiero interpretar ahí va a ser tu maestría entonces cambiará tu forma de vibrar cambiará tu sintonía y cuando cambies tu sintonía verás que el mundo te baila como tú realmente estás tocando y esa es la coherencia y el ritmo de los principios que tus pasos marquen realmente tu destino no el de otros las palabras no te pueden marcar el destino las palabras pueden ser interpretadas de muchísimas cosas pero tus pasos son los que te van a llegar a tu destino tu intuición el amor y por qué el amor abre todas las puertas porque cuando estás en amor estás en coherencia estás en paz estás en plenitud estás en armonía todo fluye entonces van a llevarte a tu gran verdad y la verdad siempre va a ser tu paz y cuando hay paz mental no hay pensamientos que difieren que interfieren que despistan que boicotean ¿se entiende? entonces dicho esto ahora para acabar las personas que me preguntan el empoderamiento femenino hay otra edición que lo decía después porque quería saber de tantas preguntas hice una encuesta ok seguramente se lance un empoderamiento femenino después de todo lo entendido de las llamas gemelas de poder no se puede traspasar un código si no se entiende creo que es evidente y eso es lo que me hace a mí también tener esa coherencia que voy a mostrar si todavía no tengo claro pues ahora lo tengo claro a todas las preguntas que hagáis ok no hay testajes hay forma de interpretarlo pues eso será online porque online hay una flexibilidad para que haya un seguimiento de dos semanas como ya se ha hecho pero luego está los grabados de otras ediciones que fueron potentes también que muchos de estos avances fueron por los anteriores luego la activación de códigos ahí está por ver ¿por qué? porque hay una empieza una etapa también importante del proyecto que me encuentro ¿no? sobre todo lo principal y lo mundano mantenerlo que hay una mudanza se puede entender ¿no? ¿me puedo permitir decir un poco eh, cucú voy a ser un poco humana? sí, porque ayer os mostraba una historia que voy de copiloto con el portátil y adelantando cosas ¿no? estamos en una reunión me saco el portátil sigo respondiendo y todo lo que se va haciendo reuniones porque son muchas y luego sí o sí el 11 o el 12 que la intención de todo lo que estáis preguntando que hay una demanda poderosísima sobre todo es como dije tengo que mantener sobre todo el enfoque en esta línea muchos queréis saber el tema de la de la energía de cómo funciona ostras me he metido que decía yo con el tema de las máquinas pero cuando se ve es distinto o que el problema de otras civilizaciones es que nos hemos pasado con la inteligencia artificial pero si se empieza a entender bien desde aquí es bueno poder formar parte de un entendimiento más completo porque no se trata de desconectarnos de la fuente de los valores del amor del principio no es que te reemplace una máquina es que la máquina la velocidad que vamos acabe comprimiendo el tiempo porque no nos da tiempo a desarrollarlo tanto y avanzar en cambio las máquinas o sea los diagnósticos que se hacen es para complementar la información no para que la haga ella es muy distinto entonces el 11 y el 12 está la fusión de la espiritualidad y la ciencia ver que nunca tuvieron que estar separados y ahí sí que la doy con mi compañero o sea la doy con mi llama por eso es una forma de decir vais a sentir realmente lo que es ¿no? el cómo se crean los espacios y cómo se sostiene pues una frecuencia de esta nueva realidad y luego recordar que el de Egipto no se da ¿vale? porque eso lo he decidido hoy digo no se va sí algo sencillo es bonito ¿eh? ahí en la puerta del portal de Perú Aramu Amarumu no sé cómo se dice perdonar seguramente que es más fácil pero no me sale la palabra y se hará el de Transilvania para Agosto entonces tenemos pensado como hace tanto frío ahí Transilvania y Bosnia es mejor ir para Agosto ¿sí? entonces ¿lo ves? todo eso en cómo encuentro mi llama gemela de todos los testajes se está haciendo uno que es muy potente porque justamente me vino la información antes que llegara y creo que os dije vienen los compañeros conscientes y el año pasado que me pasó una cosa muy curiosa entonces yo no es que estaba mal encaminada porque lo que estaba sintiendo es lo que estoy sintiendo ahora sino que no había trabajado una forma de interpretarlo entonces me despisté eso Aramumuru ahí esto lo compré en Aramumuru y esto también entonces son partes que igual a mi familia ¿no? hace mucho calor en Transilvania pero si vamos en otra época hace mucho frío o en agosto o en septiembre vamos a ver exactamente la fecha pero eso hemos hablado de que representa las llamas gemelas pero si que ahora se hará una forma de interpretarlo así que por ahora es esto manteneros al tanto en la página web de Resonando con tu Esencia y sobre todo en el grupo de Telegram que ahora estaremos más participativos con todo con toda la información que llega porque ahora es eso es estar aquí porque siempre estoy viajando entonces yo me di cuenta madre mía 15 días lo que se invierte mucho tiempo en ir ahora claro es el equilibrio hemos ido a ese lugar no se va a posponer el viaje de Egipto se va a posponer por ahora no lo sentí no lo he explicado antes hay temas de que no me resuena ahora mismo o sea este llamado me ha sido a todo lo que viene más potente y ahora mismo seguramente se posponga el de Egipto no significa que no se haga sino no todo lo que viene hay que tomar y ya digo que ha cambiado mucho pero cuando te ves en estos momentos y dices no la coherencia que también lo estamos haciendo para entendernos nosotros mejor no es para que realmente tengamos que ir al son ¿no? porque cuando hay un compromiso completo un porcentaje de 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 entrega hacia lo que estamos haciendo y sintiendo está el grupo de Telegram de resonando con tu esencia se dejará en la descripción del vídeo siempre está el grupo de Telegram que ahí es cuando avisamos o mando un audio se mandan todos los vídeos los directos pero sobre todo para colaborar con el tema de la tribu muchísimas habéis empezado a decir que queréis colaborar se están volviendo a tener las los los coger los contactos para poder empezar a ver cómo cómo se va a dar sobre todo entender qué somos por qué estamos aquí y qué representa resonando con tu esencia entonces todo eso y hay un grupo creado pero ahora dedicar tiempo por eso dije no todo eso no lo sé por mí lo que digo necesito coherencias para estar dos años moviéndome mucho también es momento hacer anclaje y trabajar ahora mismo este este punto no lo sé ahora fijaros decía que quería parar pero me viene Transilvania y Bosnia entonces ahí me quedo pero tengo que elegir o Egipto o eso entonces se se pospondrá un besito a todos muchísimas gracias por estar ahí todo en su momento si sabemos que los tiempos son perfectos y todo está bien a veces cuando queremos exigirnos demasiado nos estamos creando ya un desbalance gracias a todos mañana o bueno a ver como todavía estamos aquí voy a ver si nos ha buscamos un momento para poder hablar justamente del tema de las llamas gemelas o contar la historia o narrarla o verla no lo sé pero es eso para mí ya valentía que puede que puede contarlo después de cuando somos personajes públicos sabéis que estamos en boca de todos y esto es otro nivel aquí lo suelto sin miedo a nada esta es mi realidad entonces aquí veremos realmente la verdad de las cosas quien se alegre hoy sabrá que está entendiendo el código que va a tener quien realmente no lo comprenda o busque una frustración o busque estarás en otra realidad y te estará dando cuenta que estás negándote a que algo suceda en tu vida porque cuando no te alegras de la felicidad de los demás no puedes entenderla para que te llegue la tuya así que observa hoy si criticas o admiras una forma de saber si eres un maestro o no es saber cuántos pensamientos positivos tengo o negativos admiro más o critico más que cada uno se haga responsable de lo que piensa un besito y nos vemos pues en el próximo vídeo chao chao la